El consumo de tabaco se ha relacionado con múltiples problemas de salud, como enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diversas formas de cáncer. Por ello, es importante mejorar la efectividad de las campañas destinadas a fumadores para que abandonen el hábito. El presente trabajo se centra en el estudio de la prevención del tabaquismo con mensajes narrativos, analizando los factores que permiten aumentar la identificación con los personajes y el transporte narrativo, dos mecanismos que a su vez incrementan el impacto persuasivo de las narraciones. En concreto se analiza el efecto conjunto de la voz narrativa y de la similitud entre el protagonista y la audiencia. Se aporta además el concepto de condición óptima de recepción, referido a la narración en primera persona protagonizada por un personaje similar a la audiencia objetivo. Para ello se llevó a cabo un estudio experimental con cuatro narraciones en las que un ex fumador explica su experiencia en el proceso de abandonar el tabaco. En estas narraciones se manipuló la voz narrativa y el grado de dependencia del protagonista como factor de similitud. En el experimento participaron 680 fumadores habituales que leyeron las narraciones y posteriormente cumplimentaron un cuestionario en el que se medían las variables dependientes. Los resultados mostraron que la condición óptima de recepción fomenta mayores niveles de identificación con los personajes, aunque no incrementa el transporte narrativo. Por otro lado, se observó que la condición óptima de recepción sí incrementa la intención de dejar de fumar, al mismo tiempo que las expectativas de autoeficacia y la percepción de eficacia de la respuesta preventiva, a través del incremento de la identificación que a su vez provocaba una reducción de la reactancia. Asimismo, la condición óptima de recepción aumentaba la percepción de eficacia de la respuesta preventiva a través del incremento de la identificación, que a su vez reducía la contraargumentación. Este trabajo aporta evidencias empíricas sobre cómo mejorar las campañas antitabaco. Se comprueba así que factores como la voz narrativa y la similitud con la audiencia pueden tener un impacto significativo sobre las actitudes y conductas de los fumadores y, lo más importante, sobre su intención de dejar de fumar.